Música Música Yo te dije, y esta es lo que dije No déjate en mi vida, es como un corrompo Música Música Y a los días, hoy te encuentras de vida En mi novia, y yo único en Dios Música 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 Te lleva a muerte, ya lo ves Hoy te encuentro en la anterior Tiempo bonita y yo voy con tu amor Y el tiempo Que no podemos desear Y que le quede, si no tiene el tiempo